ER Emergencias Médicos sensibles Médicos que nos harán vivir experiencias enriquecedoras Porque muchas vidas dependen de ellos La doctora Rímolo y el doctor Esbarra Un equipo médico que comprende a sus pacientes a nivel humano Porque la salud es curar el cuerpo y curar el alma Bienvenidos A-E-R ¡Emergencias! ¿Tenés todo listo Esbarra? Sí, acá está la redografía, toma Dámela ¿Tenés la historia clínica? Sí, acá está, toma ¡Ah, ché boludo! ¡Cómo me pica la cotorra! ¿No me la mirás después, gordo? Para mí que tengo sistitis Bueno, después yo te la miro Escúchame, se lo decimos con carpa, ¿eh? Sí, boludo Yo no quiero más quilombo con ese pelotudo Bueno, así lo pasas Bueno, ok ¡Para! ¡Que pase el pobre tortonese! Estuve bien, ¿no? Que le digo pobre, así es un aclimatario ¡Que pase el pobre tortonese! ¡Permiso! Sí Buenas tardes, adelante Permiso ¿Vamos a cerrar la puerta? Sí Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Pobrecito 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 ¿Qué es? Se va a enterar, tortonese ¿Su vida bien? Sí, normal No diga normal La vida es hermosa, tortonese Es que no, claro Que solo la apreciamos ¡Buah! Usted sabe No Discúlpeme No, no, no sé No sé ¿Cuándo apreciamos la vida? ¿Qué mierda me quiere decir con eso? Bueno, se nos supiera Lo frágil que es la vida La vida La vida No, como arena Ante los dedos Claro Por eso hay que vivirla cada momento Disfrutando las pequeñas cosas ¿Usted disfruta las pequeñas cosas, torto? Yo no sé a dónde van Pero la verdad que sí Yo creo que sí Que yo disfruto No solo las pequeñas cosas Sino las grandes cosas Las grandotas y gruesas Más, ¿no es cierto? Disfrutás las grandotas y gruesas Yo me imagino Bah, supongo que prefiero un socotroco grande Eso es lo que usted Sí Mire, Rimo Lo sabe que se lo voy a decir con muchísima calma No, no suponga un sorete No suponga un sorete Tengamos un poco de respeto Eso es lo que yo le vengo a pedir De ahora en más Porque todo lo que tuvimos anteriormente Fue una falta de respeto todo el tiempo Nada más No suponga Bueno, era una morada Vamos directamente Yo le quiero decir una cosa No, una morada no Porque no es uno No se ponga nervioso Viene tranquilo La vida hay que tenerla con calma Lo que nos queda el resto de la vida Hay que calma Está bien Y hagámoslo con calma sin suponer nada Bueno Y en los peores momentos de la vida Mira como le hago con los dedos De la vida Qué lindo, me encanta cuando haces la vida Que bronca Las comillas Las comillas me encantan Es cuando más humor hay que ponerle a la vida Exacto ¿Te das cuenta? Me gusta que hiciste de nuevo con las comillas ¿Saben? Te lo voy a decir también con calma Y te lo voy a decir No me hagas calentar No me hagas calentar No me hagas calentar Perfecto ¿Qué me quieren decir? ¿Tienen mi radiografía? Eso es lo que yo estaba Están mis análisis Están mis análisis Están concretamente Están las radiografías Están las análisis ¿Tenemos ese libreto? Sí, gracias Empecemos Hagamos una cosa Esto me parece ¿Por qué no me lo dicen? ¿Y esto qué es esto de hacer un sketch? No, porque Para decirme qué es lo que tengo Porque usted Después es el primero en quejarse que le decimos las cosas malas Bueno, también como me dicen las cosas O sea, trabajamos su caso Los resultados de sus análisis Se los vamos a decir En este pequeño sketch No es serio Que a mí no me parece serio Que unos médicos tengan que hacer un sketch Para decirme Que debemos justamente Quitar la seriedad Quitar la gravedad Bueno, está bien Estamos hablando de su vida Empezá, gordo Que ya tengo acá el libreto Ahora empiezo Acá empieza Acá empieza Un, dos, tres Empieza Tortonese Tu humor es buenísimo Pero tu tumor No es buenísimo ¿Qué? Dale, boludo Vamos de nuevo de arriba De arriba De nuevo, dale, dale Empezá de nuevo Tortonese Tu humor es buenísimo Pero tu tumor No es buenísimo Tortonese Tu humor siempre me gustó Pero tu tumor No me gusta nada No lo puedo creer Te interrumpa Te interrumpa No, no, no Dale, seguí, gordo Tortonese Hacés eso es un actor de teatro Dale Tortonese Tu humor me mata de la risa Pero tu tumor Te va a matar a vos Listo, ¿qué le pareció? ¿Me salió bien? Aquí le marcamos algún defecto Yo creo que para mí Yo te digo por lo que yo estudié con Brisky Estamos muy quietos Tendríamos que hacerlo como más dinámico Yo lo pongo en el revivio Creo que hay que jugar más con el texto ¿Viste? Porque el texto es bueno No le gustó la obra No le gustó la obra Yo le puse Yo pensé que se le iba a tomar Yo no puedo creer Un tumor Tengo un tumor Bueno, entonces ¿Se entendió? No, no, no puedo creer que lo haga de esta manera ¿Se entendió? Se entendió La obra es cortita Es cortita pero Sí, ¿se entendió? Bueno ¿Vos sos un gordo asesino? ¿Vos armaste esto? No ¿Armaste este sketch? No, bueno, sí Pero Llamamos a Vichela Sí, por supuesto que se entiende Se entiende que ustedes ¿Sabéis lo que más se entiende? Que son dos hijos de remil puta La concha de la noche ¿Cómo me van a decir que tengo un tumor de esa manera? Yo no le puse Lo que pasa No, no No quiero que me lo hagan de vuelta Es un tumor con humor Aprovechamos esto de que usted es humorista Claro, nada, justo Vamos a plantear la cosa A ver cómo viene esto Porque es una maldad Es una crueldad No, no Hablé de maldad ¿Cómo soy? Como yo soy humorista Me dicen Tu humor es un tumor Eso es loco Eso Digo, le pregunto a usted ¿Eso es un chiste para ustedes? Es un chiste Bueno Yo no puedo creer Que se puedan tomar eso como un chiste No, es que es una barbaridad Ustedes no saben al nivel de barbaridad que están llegando Ustedes están sobrepasando las barbaridades de menos Parece letra Parece letra Como opina de nosotros No, no, no No, no, no No, no, no Nosotros pensamos que una persona Con sentido del humor Ahí está la clave Ahí está la clave Vos lo dijiste Bordo idiota Claro, es el humor Justamente No, no No es ahí No, no es ahí Yo veo No te ofendés Yo te digo lo que veo Yo te veo Te juro Humberto Y veo a la diputada Gasconcha Me quedó ese personaje a mí A mí me quedó La veo a Susana Y a la diputada Gasconcha al lado Jalota No sean hijos de puta Se los pido por favor ¿De dónde salieron ustedes? ¿Quién mierda los parió? Porque son monstruos A ustedes los parieron monstruos Porque para ser así Tengo un tumor Una pregunta sola Que espero que no hagan Un sketch No, no, no Es maligno Más que maligno Es malísimo Muy malo Sí, bueno, bueno Sí, es malo Pero usted tampoco quiere Un tumor para hacerse amigo Pero, mirá Gordo forro Me sacaste Me sacaste No, no, no No lo quiero para ser mi amigo Quiero saber si me voy a morir ¡Epa, epa, epa! ¡Che, che, 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 che! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ojo con lo que decimos, Tortolese! La muerte es algo grave No es para tirarlo así como así En un consultorio No, 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 no Yo, yo no puedo creer Bueno, otro Ahora No puede creer nada, querido No sé, ahora te hacen la escrupulosa Decímelo ¿Me muero o no me muero? Y no te raques más la concha ¿Qué te pasa, Rimo? ¡Bueno! Puede estar la mano y rascándose la concha Y con un tema tan importante como el mío ¡Me pica! ¡Me pica, pelotudo! Estoy tratando de meterme primero el talón Después me metí una regla Decí que no puedo más ¡Me pica! ¡Debo tener algo! ¡No me puede picar la argolla, carajo! Es muy fuerte, muy fuerte lo que yo estoy viviendo Después que la maldad Llegué un poco Es maldad que me pique la concha a mí No, no, no Bueno, basta, basta Bueno, el tema es morir O no morir Y bueno Depende, Tortolese Usted sabe que la vida es un misterio Cuando Dios nos llame a cada uno de nosotros No, no es un reino Haga más una cosa No me vengan con cosas religiosas Yo no creo en nada Menos en la medicina Nada, nada creo Le cuento una anécdota, Tortolese No, no, no La verdad no te lo hagan Que me cueste Le voy a conectar A ver, la vas a contar igual No Porque yo no tengo ganas La vas a enseñar de medicina Así que Yo tenía un gato Que así como me escuchaste Paliente Que era un paliente No, 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 papi Tenía un gato Que me lo envenenaron ¿No? Entonces voy un día Con mi gatito al veterinario Lo querían sacrificar Y yo le dije al veterinario No Déjalo, Juan Carlos Se llama Juan Carlos Mi veterinario Dámelo Que yo me lo llevo a casa Y lo voy a curar ¿Y sabés qué? Así fue ¿Y el gato se salvó? El gato se salvó, Tortolese Se salvó el Michi Bueno, entonces yo tengo Alguna oportunidad de obtener Claro, bueno Porque si hay una historia Donde viene toda una historia Con un final bueno Es que algo me quieren decir Está bien, veo que el gato Tiene siete vidas Claro Y la verdad yo creo Que no había comido veneno Si yo te dije Que si no se... Bueno, entonces para qué Para, para, para Entonces para qué mierda Me están contando esta boludez Bueno, para que entienda Que nunca se sabe Nunca se sabe Esto son cosas La vida, la muerte No, no, no Antes que los recague A trompadas a los dos Hagamos una cosa Porque yo... Basta, eh Muéstrenme los análisis Quiero ver la radiografía Todo eso Todo lo quiero ver Ay, qué rompe huevo Que sí No, no, no Hacés larga, hermano, eh Vos tenés pensá Que tenés todo el día A ver, dámela Eh, concéntrese Porque vamos Ya vamos Dame, dame Yo quiero ver mi radiografía Mía, de mi cuerpo Usted nunca tuvo hijos, ¿verdad? No No, no tengo hijos Bueno Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No encontraste al hombre de tu vida Che, que el vejeste Ese que te fumabas la guita Vos de él Hubieras tenido un pibe Con el viejo bufarra Por ahí le sacabas más plata Y yo, viste Así que Mirá, mirá ¿Sabes que no le voy a contestar A semejante barbaridad Que siempre están metiendo? Además No sé cómo poronga piensan Que se tienen los hijos ¿Cómo poronga tienen? ¿Cómo quieren que tenga hijos? Yo no entiendo Bueno, justamente ¿Ves? 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 Esa manchita blanca ¿Ves la manchita? Ahí ¿La ves? Bueno, por eso usted no tuvo hijos Humberto No entiendo No sé No sé si Si estoy loco O se están explicando cualquier cosa Bueno, perdón Si se hubiera comido 8 años Pues ya me cansó Este Si se hubiera comido 8 años En la facultad Como nosotros se daría cuenta Este es su aparato reproductor Ahí está el tumor Y por eso no tuvo hijos A lo mejor no tiene por ese estado emocional Yo entiendo Por ahí la situación es difícil Si, pero aparte siempre podés adoptar Humberto Pero mirá La concha de tu madre Te lo digo así, Rimo Yo no quiero adoptar Quiero saber si me voy a morir o no Bueno, bueno Miren, yo le digo una cosa Acá en la empresa Está el negro cumbia Que es un buen silencio Ah, el negro cumbia ¿Sabes que me lo cogí, no? ¿No sabía? Ay, perdón ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero, bueno Cuando empezamos Que éramos residentes Podemos seguir Hace años 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 Hace el Está Cachito Vargas Sí Buen silujano Está el chino Bermúdez El plantel de silujano es bueno Los nombres no dan Como una cosa que es buenísima Pero bueno No, no Hay que prejuzgar Qué feo que prejuzgue No, no, no No quiero prejuzgar así como ¿Y qué más? No, no ¿No hay ninguna más? No pregunte Pregunte ¿Es bueno o es Yo quiero hacer la pregunta clara Y para que se entienda Que es bueno O es buenísimo O es excelente Es bueno Bueno Digamos Bueno cirujano Bueno cirujano Bueno, pero yo quiero los mejores Quiero que me opere Un cirujano muy bueno No, bueno Cachito Vargas Que sea excelente Quiero excelente Bueno, si hubiera pagado Excelencia que era ahora Ahora se acuerdan de la excelencia Y no se enoje Pero si usted Hubiese pagado un plan excelente Tendría cirujanos excelentes ¿Te das cuenta, no? No es porque la gente dice Que lo barato sale caro No es lo mismo un Cachito Vargas Que un doctor Garciarena Garciarena te pone la mano encima Estás curado Pero la puta que te parió Mirá, mi plan es bueno Ya se lo vengo repitiendo Es un buen plan Bueno, un plan bueno Yo pago 500 pesos de plan Es un plan bueno Perfecto, estoy de acuerdo Un plan bueno Tiene cirujano Bueno Un plan bueno Estamos de acuerdo con usted Si tuviera el plan excelente Me cansaste, torto ¿Por qué no lo tienes No, no, no Ahora Escúchame, escúchame esto Yo no soy médico Pero estoy mirando la radiografía Ya lo sabes un montón Ese es mi aparato reproductor Eso les pregunto Exactamente Ahí donde vos estás señalando Es el aparato reproductor ¿Y por qué no se ve el pene y los testículos? Porque vos no tenés pene y testículos, querido Este es tu útero, tortonese Acá están tus ovarios El canal vaginal Mirá, que das cuenta Acá está el canal vaginal Pero yo no tengo canal vaginal Tengo pija, tengo huevo, boluda Como canal vaginal ¿De dónde mierda sacaron que tengo útero? Ah, bueno, no ¿De dónde lo sacaste vos? Con la doctora pensamos que usted se había operado No, la verdad yo como vos sos un puto tan moderno El puto loco Perotudos de mierda Miren, miren si me operé No, 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 señor No, señor No saque la poronga acá, Marilyn Pero bueno, miren La loco ¿Cómo le tengo que decir? A ver Yo no quiero decir la peor grosería, doctor No es la peor grosería La voy a dejar afuera para que vean a ver si Yo me operé, qué es lo que pasó No sea demente, viejo Qué barbaridad Si esto es una grosería Matenela adentro No, no, no La voy a dejar afuera Si esto es una gruchadilla, chupame la gruchadilla. Chupame la gruchadilla. No, no me lleves con la cabeza para abajo, hijo de puta. Saltame los pelos. No, no, no. No veo por qué te la tengo que chupar. No hay momento, no hay lugar. Ubicate, no te la voy a chupar. Hija de puta, un tumor en el útero, pajeros. Esta vez sí que los hago mierda. Dame esa radiografía. No. Dame, idiota. No, pedazo. No. Miren, miren. ¿Qué? Otegi. Miren lo que dice acá. ¿Qué dice? Otegi, imbéciles. Esta vez me la van a pagar, porros de mierda. Otegi. Otegi, otegi, otegi. Qué pelotudo que es. Se voló la radiografía de Otegi. ¿Cómo no nos dimos cuenta que decía Otegi? Y a la vieja Otegi le dijimos que los dolores que tenía eran así. Ay, para, para, para. ¿Sabés cómo estoy con la cabeza? Con la mienta se me hace eterno. Estoy sobrecargadísima yo. Esto no va a quedar así nomás. Para que le voy a decir algo. Che, Tortorito. ¿Te fuiste con la coronga afuera, exhibicionista de mierda? Seguridad. Deténgalo, seguridad. Seguridad, la pija llegó a del oso. Este es mi útero. Vení. Vení, agarrame bien el útero. Ay, vení, gordo. Vení, vení. Mirá cómo rebuele a la pija. Qué vergüenza. No tenés dignidad, Tortorice. Te rebajás a vos mismo, puto. Putito rebajado. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué le pasó? O el forro era epiléptico o está haciendo una crisis nerviosa. Qué cansador. No, así es soportado. Que pase, que sigue. Pase, señora. No, déjelo tirado en el piso. No lo toquen. No lo toquen. No lo toquen, que es peor. No, tampoco. Déjelo. Déjelo. No lo toquen.